Unos 70 profesionales del sector turístico conocen a fondo el Museo del Realismo Contemporáneo. Responsables de agencias, de viaje, de hoteles, de oficinas municipales de turismo o de establecimientos de hostelería han participado en una visita guiada por esta joya cultural que es el Murec. No solo los visitantes que vienen a nuestra provincia por la oferta que ya tenemos, sino que estamos constatando que son ya muchos los visitantes que vienen de fuera de Almería y de Andalucía, precisamente atraídos por este museo, con lo cual hemos conseguido por primera vez tener una referencia cultural que nos permita que vengan personas atraídas solamente por este museo, solamente para conocer un museo de esta índole de la que nos sentimos tan orgullosos. Creemos que hemos hecho desde luego un gran museo en un gran edificio y queremos que ese instrumento, como digo, sea para disfrute de todo, pero también un gran instrumento para el sector turístico de la provincia. La verdad es que el interés que están demostrando tanto los almerienses como todos los que nos están viniendo a visitar es mucha y tanto las visitas al museo en general como las visitas más temáticas que se están desarrollando o cualquier actividad que se está generando desde el museo, la verdad es que están siendo muy demandadas. De hecho, normalmente hay más demandas que la propia oferta que podemos tener. Diputación quiere convertir a estos profesionales del sector en los mejores embajadores de un museo único en el panorama nacional. El horario del Murec es el siguiente, de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 y media de la tarde. Los domingos la apertura es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Además, este día la entrada es gratuita. El resto de días la entrada general tiene un coste de 5 euros. Los lunes, por cierto, este museo está cerrado.